Esta pesadilla también está comenzando ahora, comenzó en agosto del año pasado. Supimos de la desaparición de mi hermana, Miriam Judit Salgado. Desapareció también en los Estados Unidos, en el condado de Utah. Encontraron solamente su auto y ella no ha sido encontrada, ni sabe la policía dónde está mi hermana. La familia de Elizabeth Elena Laguna Salgado, desaparecida y asesinada en Provo, ciudad del condado de Utah, Estados Unidos, en abril de 2015, de nuevo, vive una tragedia. Miriam Judit Salgado, tía de la joven cuyos restos se encontraron hace casi cinco años, desapareció sin dejar rastros en agosto de 2021. Me acuerdo que me hablaba y me decía, mira manita, yo voy a encontrar al asesino y yo voy a investigar. Le digo, ay manita, gracias. Voy a investigar, voy a dar con el asesino, voy a saber quién la mató y quién se la llevó. En eso estaba mi hermana cuando me hablaba. Este 5 de marzo su cuerpo sin vida fue localizado a solo media milla de distancia de donde originalmente se había encontrado su auto. Ya son dos muertas que son encontradas en la misma condición. Mi hermana Miriam Judit es ciudadana de los Estados Unidos, así que pedimos al FBI la intervención. Publicó a través de su cuenta en Facebook Libertad Edith Salgado Figueroa, mamá de Elizabeth y hermana de Miriam. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. El Ciencias del 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 Ciencias del